Yo soy este Carlos del Colegio de Abogados. Yo soy este Carlos del Colegio de Abogados. Yo soy este Carlos del Colegio de Abogados. Este es mi colegio. Yo soy la autoría acá. ¿Qué autoría es usted? Más respeto, señor. Que se ha caído usted. No se ha caído valiente, señor. No se ha caído valiente. Sube, señor, sube. Sube el Carlos del Colegio de Abogados. Yo soy el Carlos del Colegio de Abogados. Acá se retira. Sube la cara, señor. Sube la cara. No se ha caído a este Carlos del Colegio. No se ha caído. No se ha caído. ¿Qué se ha caído acá tu. No se ha caído. No se ha caído. ¡Fue la justicia!